Aquí en Cuencamé precisamente, adelantándome un poquito, el día de hoy su servidor tenía que estar en la ciudad de Durango porque allá nos citan a todos por el día de ser el Día Mundial del Agua. Por cuestiones de trabajo no podía asistir, pero por allá anda el compañero Ramón Moreno, él es el que anda encargado de Espacio de Cultura de Agua. Él en compañía con su servidor salimos a las escuelas, a las comunidades, para solventizar a la gente. ¿Sí se ha tenido respuesta? ¿Sí se ha visto ya mejoría en este sentido? Sí, mire, claro que sí. Aquí lo que se ha trabajado más que nada son con los chiquitines, para que los chiquitines, llámese de preescolar o de escuela, lleven el mensaje a los padres de familia, a los hermanos mayores, para que hagan un uso eficiente del agua. En eso es en lo que estamos trabajando nosotros, en conjunto con Ramón Moreno. Pero sí, sí hemos estado trabajando. A lo mejor por allí les haremos llegar unos videos, unas fotografías, para que vean ustedes cómo estamos trabajando. Y bueno, allá ahorita, a cómo se mantienen los pozos, ¿qué tanto se va a poder dar el servicio a la ciudadanía con lo que se tiene? Depende también de cómo llegue la lluvia. Exactamente, mire, prácticamente el año pasado tuvimos poca lluvia y a raíz de la sequía, entonces vamos a hacer nosotros lo posible en lo que esté en nuestras manos, para dar un uso eficiente. Ya la vez pasada por ahí, estamos esperando también las pipas de Conagua, para las que van a surtir aquí cabecera y en las comunidades, entonces por ahí les estaremos informando también, pero sí, sí, sí estamos trabajando en eso. ¡Gracias!